¿Para qué le haces tanto de a pedo? Bien sabes que los viajes no te dejan nada y mucho menos que el carro no es tuyo Con esto sales de pedos, es más, tú escoge, nomás que esté bonita La vas a hacer el repartidor, nomás, no hay pedo No mames Ay tú chécale, ya tienes mi phone ¿Qué pasó mi amor? ¿Y la escuela? Tienes que pagar para entrar Pero yo pagué Tienes que pagar cada mes Neta, qué vergüenza Sofí, Sofí Inicio su viaje Una botellita de agua Chava con el novio Ha sido muy complicado desde que llegué a la ciudad Ya sabe, uno tiene que darle la cuota semanal al dueño del coche Luego la mujer y la hija que quieren una vida que uno no puede pagar Por más cabrona que sea la situación Siempre habrá una mejor opción Esta No es la mía No es la mía No es la mía No es la mía No es la mía